Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta charla de Entrecanos y tengo el gusto de platicar con Héctor Mauricio Páez Cantor desde Colombia, uno de los ganadores de los premios Entrecanos 2023, me da mucho gusto recibirte, Héctor, bienvenido y felicidades antes que nada por este triunfo. En primer lugar, ¿en qué clase te quedaste tú? Entonces, en creatividad. Creatividad, y es que sí, definitivamente, Fiber Green, así nos pareció a los jueces, las personas que funcionamos como jueces, y antes de entrar a esa materia, porque es lo importante, quisiera que nos platicaras de tu persona. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? Por favor, cuéntame. Se va un poquito la señal, pero muchísimas gracias, Luis, por el espacio. Pues sí, estoy muy agradecido con Entrecanos por la participación, por dar a conocer la tecnología. Para nosotros es un gusto haber desarrollado esto y poder presentar a la comunidad una solución con el tema de la moda, sabiendo que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta, donde hoy en día se están buscando esfuerzos para poder mitigar estos impactos. Claro. Oye, cuéntanos, cuéntanos, por favor, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? Por favor. Bueno, mi nombre es Héctor Marisol Opa, es cantor. Yo trabajo en tecnologías limpias, soy ingeniero químico y manejo todos los temas de sostenibilidad. Muy bien. ¿Cómo es que llegaste a Fiber Green? ¿Qué pasó en tu vida a partir de tu experiencia, a partir de tus estudios? ¿Cómo es que identificaste esta área de oportunidad? No te escucho, se va la onda. ¿Cómo es que identificaste esta área de oportunidad? Hace unos años, conociendo todo este tema de la moda y dándonos cuenta que es muy contaminante, pues la idea era buscar una solución que mitigara ese impacto. Hoy en día, pues, se están trabajando líneas de leusal, de la CR, de reutilizar. Y, pues, hoy en la línea textil, pues, ya se está trabajando una línea de textiles a partir de poliéster que son reciclados. Aunque en este momento, pues, ayudan algo en el tema de economía circular, pues, no es la solución, porque es coger otra vez un material poliéster, volverlo a procesar para sacar una tela, pues, para que tenga otro uso. Y, pues, la idea básicamente era como de cerrar el ciclo, como de hacer de que ese material, que es un problema, que es el plástico, y en este caso, la fibra de poliéster, que es derivada, por ejemplo, del P de las botellas que hay. Porque con las botellas que se reciclan, es que también se están fabricando las telas. Pues, la idea era cerrar ese ciclo y ahí fue cuando le incorporé un aditivo en sus veces que hacía que esto sea biodegradable, por el fin de recuperar esas botellas, darles una nueva aplicación, una línea de textiles, que la gente pueda utilizar unas prendas de vestir, pero que a la vez mitigara el impacto y que después cerraran el ciclo y así contribuir con el medio ambiente. No solamente empezamos a trabajar esa línea, sino también empezamos a trabajar otro tipo de figuras naturales, como es el tema del plátano, o sea, el tallo del plátano, que se trabaja también en agroindustria, donde hay harto desperdicio a este material, que en conjunto con materiales recuperados, con algodón recuperado, pues se podía desarrollar una nueva fibra con el fin de poder mitigar también el impacto del algodón, porque pues hoy en día para producir un kilo de algodón se requiere más de 10 litros, de 10 mil litros de agua y de mucho tiempo, mientras que aquí con esto simplemente se cogían material ya reciclado al algodón, se separaba con esta fibra, que es un residuo agroindustrial, se podía fabricar una nueva fibra y por ende crear unas nuevas telas que fueran ecológicas y biodegradables, generando reducción de impactos. ¿Qué importante es no generar basura a partir de los plásticos y qué importante es dejar de utilizar el agua? Porque el agua es un producto que se nos está acabando y encontraste estas soluciones para ambos casos. Pues la solución mitiga siete impactos. Uno, puede ser reducción del agua. Dos, reducción de energía en el tema de los reprocesos que hay que hacer. Otro también clave que es que en la industria se utilizan muchos colorantes y muchos químicos. Y cuando nosotros, por decir algo, desarrollamos a Fabio Green, nosotros directamente vamos colocándole un pigmento natural y ya le damos fibra al color del hilo o de la tela, que normalmente hoy en día el poliéster, pues lo cogen, lo procesan, es reciclado, transparente y posteriormente tiene un proceso de teñido donde ahí interviene una serie de químicos y de agua y de energía para que esa tela pueda tener un color. Pues por ese lado también estamos mitigando los altos impactos. Y el otro impacto clave es el que le te comento, que puedan cerrar el ciclo de vida, que después de que la prendas, llegue un relleno sanitario, pues se pueda ya degradar y biodegradar. O sea, el aditivo que tiene que incorporar la fibra es un aditivo que actúa de dos formas, tanto aerobiana y anaerobianamente. ¿Qué quiere decir? Que tanto el oxígeno como la luz ultravioleta lo van afectando, lo van degradando, pero que posteriormente con el tiempo, al enterrarse, un sistema de compost, los exámenes nos han demostrado que en mínimo de 3 a 4 años ya la prenda está completamente biodegradada. O sea, biodegradada es compost y los exámenes también nos han demostrado con la línea Pilae que plantas pueden crecer ahí sin ningún problema. O sea, no es tóxico. ¿Por qué? Porque convierte las polifinas del plástico y agua que son compatibles con el suelo. Qué maravilla. Le encontraste un todo porque hay múltiples impactos dentro de una sola iniciativa. Sí, claro. En este momento, no sé si comenté, nosotros fuimos nominados al Premio Iberoamericano de Dubái como una de las mejores alternativas del mundo. En este momento fuimos nominados a cuatro premios. Estamos en el SAB de Amazon, que es un premio en Colombia fuerte en el tema de todo esto de sostenibilidad. Entramos también en el Fondo de Producar, que es un fondo de capital semilla para emprendimientos que generan triple impacto. Como también estuvimos nominados, acabamos de ser nominados al concurso Shark Tank de los Tiburones acá en Colombia para participar con Fabi Green. Y así día a día van saliendo nuevas oportunidades que para nosotros han sido grato, pero que ha sido el trabajo duro de muchos años, de mucho sacrificio, de mucho capital invertido, pues para poder mostrar esta solución. Ahora, la ventaja de la tecnología es que es muy escalable. La otra semana, casualmente el socio mío viaja a Perú. Nosotros ya estamos haciendo unas alianzas con varias compañías peruanas importantes en la línea de textil. Aquí en Colombia hay muchas textileras, pero desafortunadamente cuando hubo todo este ego, esta moda de fast fashion, muchas cerraron por el tema de importación, porque es que los chinos traían unas mercancías, unas telas muy baratas, muy económicas, y aquí el tema fue muy fuerte, y pues se cerraron. Pero en Perú, como ellos ya trabajan con otros temas de líneas de algodón y de materiales orgánicos, ellos sí pudieron superar unos procesos, pudieron tener tecnología, y hoy en día estamos como haciendo esa alianza para poder producir nosotros esa tecnología en Perú, con alianza con algunas compañías acá en Colombia, para poder llegar a un costo viable, y poder y poder y poder llevar al mundo Héctor, a veces el emprendedor se dice que inicia solo. ¿Iniciaste tú solo? Aquí es la pregunta, o tienes, o en el camino te has hecho de socios o de aliados. ¿Cómo es tu camino de emprendedor? Yo le voy a responder con una frase de un gran hombre que fue Simón Bolívar, que fue un libertador, que él decía, para mí mis sueños son los motivos por los cuales estoy despierto. Y normalmente cuando uno es emprendedor, nace, o sea, está uno con ese sueño. Y del sueño la realidad es un esquema largo, de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Inicialmente tiene uno que convencerse de que su idea es real, o que se puede ser real, porque los sueños sueños son, hasta que no se cumplen. Entonces, en la medida en que uno va trabajando y que uno va evolucionando en la idea, obviamente van llegando otros socios, otros aliados, otros actores, a formar parte, a contagiar, cuando ve que es completamente innovador, y que verdaderamente sí tiene el foco para que pueda desarrollarse. Y en la medida en que va trabajando y se va investigando, porque es importante no solamente tener la idea, sino investigar y que esa idea pueda ser aplicable. Porque una cosa es decir, bueno, yo puedo hacer, tengo la idea de desarrollar un producto, pero si no hay la viabilidad de cómo poderlo industrializar, de cómo poderlo llevar a un mercado objetivo y que las personas lo puedan tener, pues es muy difícil que este emprendimiento surja. ¿Cierto? La gran mayoría de los emprendimientos a nivel global está en una etapa que a los dos, tres años ya, como hicimos aquí en Colombia, ya se queman, ya se pierden, ya se van. Porque la mayoría de los emprendimientos, la gran mayoría son de ideas y son de moda. Son cosas que vienen y que van de una idea, pero que normalmente en el estado del arte cada dos minutos hay una innovación y hay un invento. Y si no es lo potencialmente fuerte, pues no va a prosperar. No hay incitación, no hay tecnología para que esto se pueda aumentar, pues no es posiblemente puede sobrepasar la cumbre para poderlo explotar. Entonces, en la medida que el emprendimiento evolucione en esas tres fases, que son industrialización, porque hay que saber industrializar. La segunda fase, que sea un factor económico, o sea, que sea accesible para las personas. Y lo otro, que ya no deje de ser de moda, sino que se vea como una necesidad. Al tener estas tres aliables, pues obviamente que va a tener éxito. Pero si son temas de moda, o son temas de emprendimientos de ego, o emprendimientos que simplemente son para resolver una situación que solamente está en determinado momento, pues es muy difícil que surjan. Ahora, el tema de la moda es un tema que es global, y es un problema global que nos afecta. Entonces, por eso, Fabergen está catapultado, porque está resolviendo ese problema. Lo importante de un emprendimiento es que pueda escalar, pero que pueda mostrar que tiene alto valor en lo social, económico, en lo ambiental, y por qué no, en lo cultural. Por eso, es importante que los emprendimientos se basen sobre una filosofía de creer en nosotros, de creer en el medio ambiente y de hacerlo surgir. Fíjate que acabas de decir cosas muy, muy importantes, y esto me sirve mucho y le sirve mucho a la comunidad, porque la razón de hacer estos videos es inspirar a la gente, decirle más o menos cuál es el camino, ejemplificar con algo que ya es tangible, que ya es real, ejemplificar por lo que uno tiene que pasar. Y lo que decías, el sueño, pues hay que soñar para mantenerse despierto. Segundo, hay que creer en uno mismo. A veces no creemos, somos nuestro mayor saboteador en donde estamos pensando que no vamos a poder, qué va a pasar, y si pierdo mi dinero, y si nadie, si no logro vender mi idea, y si no logro convencer a la gente, y entonces nos estamos saboteando antes de empezar, y tercero, no te lanzas tú a hacer un emprendimiento, de decir, esta es mi idea, yo estoy convencido de ella. Se va la señal, a veces se va la señal, sí, no, es importante, y lo otro, apoyarse uno también con la academia. Ajá, y además, validar la idea, que eso es algo muy importante, antes de dar un paso, hay que validar la idea. ¿Cómo? Pues con gente que esté en el, lo que le llaman los muchachos el ecosistema, cualquiera que este sea, de la moda, del reciclado, de la salud, de la tecnología, lo que quieras, hay que validar la idea, y hay que validar la idea también con referentes que incluso estén fuera del segmento de uno, para que nos retroalimenten con cosas que a lo mejor nosotros no vemos, y tú lo hiciste, tú lo hiciste y lo acabas de describir. Claro, nosotros, como le digo, ha sido un proceso largo, la primera experiencia que tuvimos de logro fue al entrar a concursar en Colombia entre 113 participantes en un hecho, un mercado objetivo que era moda sostenible, solución de moda sostenible, y pudimos llegar al primer puesto con honores porque resolvimos con la moda y eso como se realmente con estudios de laboratorio, pruebas físico-químicas de los productos, en la viabilidad del producto, en el tema del costo del producto y eso fue lo que catacultó la idea porque, vuelvo y le digo, ¿de qué sirve buscar una solución si la solución va a costar tres, cuatro veces de lo que hoy en día? Ahora, para mí es absurdo que hoy en día el concepto de moda sostenible, una prenda tenga un precio de cuatro veces más que una normal, o sea, eso no es sostenibilidad, entonces, pues, escogido de la mano es buscar ese equilibrio, y esa viabilidad y esa validación para que, pues, surja la innovación como se fue premiada, como de alta creatividad, eso fue, tuve que tener mucha creatividad para poder llegar a ese punto y poder obtener el premio de este año entre canos y con creatividad. En el camino seguramente tuviste voz, hubo por ahí voces que te dijeron, no, ¿para qué te metes? O sea, vas a tirar tu dinero, nadie te va a hacer caso, yo no sé, ¿qué hiciste con esas voces en contra? Obviamente, pues, uno de los grandes retos es, acá en Colombia hay dos compañías, sí, claro, aquí hay dos compañías grandes que fabrican poliéster reciclado, una es una multinacional que se llama Enca de Colombia y la otra es Lafayette, y yo inicialmente hablé con los hijos de esas empresas para decirles, no, es que tengo esta idea que no sé qué, como decimos acá en Colombia no me pararon bolas, pero sin embargo yo seguí y seguí insistiendo y desarrollando mi tecnología la cual ya registré y la cual ya patenté y ya cuando entré y empecé a ganar premios porque en este momento Aufa Begrin ha ganado nueve premios y no solamente eso sino también a nivel global ya se está dando a conocer pues ahí sí empezaron otra vez a llamarme y comiencen a buscarme esto es un tema muy fuerte esto es como como los colonos ¿cierto? cuando uno va a un lugar y que no conoce y el primer colono el que va al explorador perdón el explorador es el que va y es el que recibe las flechas es el que está buscando el que recibe las flechas para que después regrese y ya el colono ya la coge suave porque ya uno se ve al camino es así por este lado los indios no están por acá o allá por allá y ahí es cuando se coloniza y se hace algo lo difícil del emprendedor es ser ese es el explorador que inicialmente va y no sabe con qué se va a encontrar y muchas veces empieza a recibir esas flechas pero lo importante es llegar encontrar el punto el valor que hay después de la idea y de la ganancia que puede haber ahí y obviamente que toca devolverse y buscar un buen colono que pues le pueda apoyar porque uno ya después de esa travesía pues uno muchas veces no tiene ni los recursos ni las ganas ya porque pues puede ser que llegó pero necesita más apoyo y ahí es cuando uno tiene que darse cuenta de qué buen colono puede uno tener para poder y colonizar y poder hacer las cosas y eso sí el mundo del emprendedor es un mundo fuerte que es de mucha decisión de mucha disciplina porque si no eres disciplinado en tu innovación pues muy poco o sea no va a haber éxito y necesita uno ser disciplinado necesita uno ser constante necesita uno no tener vergüenza porque para ir a hablar con los CEOs de las empresas que están liderando el medio a veces nos ven así como muy chiquitos como ay sí va que vas a hacer qué ajá sí claro y nos ven así como muy lejos y no uno tiene que creer en uno mismo y decir yo soy director de mi empresa yo soy mi CEO y me puedo dirigir a un CEO en el mismo idioma o sea no soy menos es que Luis si uno no se las cree muy difícilmente puede transmitir que otro le crea y para uno creer en lo que uno hace uno tiene que estar seguro en lo que está haciendo claro y sobre todo ya validándolo y evidenciándolo yo cuando yo creo que yo estoy en un buen camino que tengo ese desarrollo que ya lo he podido validar que ya lo he llevado a una estancia que ya no es es una idea que si ya es un producto mínimo mínimo viable que resuelve una serie de situaciones obviamente la idea ya es empezar cómo vender esa idea al mercado pero claro si yo no creo en lo que yo hago pues muy difícilmente voy a transmitir eso si no vas a convencer verdad no vas a convencer claro a ver y ahora un aspecto importante esto de la seguridad en en lo que ya es tu patrimonio en en la innovación y el emprendimiento cómo es que decidiste patentar tu idea en el mundo como les comenté cada cada tres minutos surge una invención y obviamente que cada día en el mundo hay mucha tecnología hoy 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 pasamos en un momento muy histórico en la humanidad donde gracias a Dios contamos con la tecnología y con el fácil acceso a tener la tecnología en nuestros tiempos por Luis o tres décadas a diores cuando no existía el internet y nada de esto nos tocaba ir a una biblioteca y empezar a leer libros y todo era muy cerrado hoy en día innovar es fácil o puede ser fácil porque hay muchísima información lo que simplemente necesitamos es tener una buena idea y empezar a apalancarlos investigar porque hay mucha información pero como como también hay mucha información hay que saber también cuidar pues las las innovaciones entonces hay hay unas líneas que uno puede registrar como tema prioritario y hay otras que hay que tenerlas como también un secreto industrial porque no todo tampoco se puede decir cuando tú creas una invención normalmente hoy en día una patente está en un periodo de registro casi de tres años entonces ¿qué pasa? yo en tres años yo desarrollé mi tecnología hoy por decir algo yo la registro tengo que esperar tres años para que yo tenga mi patente y empezar yo a producirla pero resulta que en tres años de pronto ya mi tecnología ¿por qué? porque en un periodo de tres años en el estado del arte ya pueden haber otras soluciones entonces ¿qué se está trabajando hoy en día? que es de yo tengo una invención una idea yo esa innovación yo la registro inicialmente o sea yo saco el prototipo valido el prototipo que eso es importante si yo valido el prototipo sé que la invención va a funcionar porque también la mayoría de las veces la gente patenta inicialmente sin validar la tecnología y espera esos tres años a ver cómo la mejora y cómo la valida y después tiene que mejorarla y al último sale y a ver cómo la puede producir y a ver cómo la puede negociar entonces hoy en día cuando uno tiene una patente por decir algo yo hice mi invención pongámele hablemos de un caso específico hablemos de Fabi Green Fabi Green yo llegué empecé a crear la tecnología empecé a validar la tecnología una vez que la pude validar la registré pero una vez que voy registrando la tecnología como va a pasar también va evolucionando y yo cada vez la estoy la estoy la estoy validando más y te voy a contar algo que no había pasado cuando yo me cuando yo me participé en Entre Canos que eso fue en diciembre el año pasado en enero que yo me registré y lo que ha pasado en estos cinco meses ha sido grande porque yo ya mejoré esa tecnología y ya te voy a decir en qué la mejoré y en qué la la estoy validando más y es en lo siguiente ahorita Fabi Green aparte de que es un hilo recuperado de un poliéster recuperado que tiene un aditivo biodegradable yo en este momento por medio de la botánica conseguí un colorante que es reactivo ecológico que alumbra en los rayos ultravioleta es decir en luz negra como los como las que se puede ver en la en la lámpara luz negra como los como los billetes y hoy en día esa tecnología ya la estoy aplicando en Fabi Green para que las prendas Fabi Green sean anticopia en el mundo y por medio de inteligencia artificial estamos haciendo ahorita el desarrollo una prenda de Fabi Green sea escaneada con un celular y por medio de inteligencia artificial me determine que esa tela completa que es obviamente original de Fabi Green y que muestre el análisis de ciclo de vida de ese producto y que me ilustre que se está se produjo está manufacturada con buenos criterios de sostenibilidad y ahí me va a hablar de la tela me va a hablar que se vio de grada me va a hablar del color de la referencia y compañías como Niki y Alidas H&M y Sara en este momento ya están interesadas en Fabi Green ¿por qué? porque el 70% de las prendas a nivel global se falsifican ¿por qué? porque las prendas los hilos pueden ser viables de una línea y las máquinas pueden existir en otro lado del mundo y la fibra puede existir en otro lado del mundo y te copian esa prenda igualita a dos gotas de agua pero eso ya con Fabi Green ya se termina porque primero Fabi Green está blindado ya por seis patentes y la tecnología que yo estoy manejando la tengo no solamente en marca en registro de marca sino en patente y en proceso de producción y la medida que yo pueda sacar esta tela ahí sí que cualquier persona le va a poner una prenda original de Adidas y va a ser simplemente al escanearla entrar a Adidas el logo ver y escanearla con el celular va a decir Fabi Green Adidas y Fabi Green en el futuro tiene que ser más grande como licra de Dupont Fabi Green tiene que ser la línea de la prenda inteligente la prenda ecológica que va a transformar el mundo en conceptos de economía circular y a la vez que sean ecológicas y que a la vez sean biodegrados por lo más importante es que la tecnología se pueda escalar y es un legado que Dios me está dando para ayudarlo al mundo respondiendo todo este tema a la problemática de la moda no solamente de la moda sino también de los plásticos porque de esta igual manera también línea como Gatorade de los envases plásticos también le están fusilando imitando esta bebida como también otros productos que se enfran o se desarrollan con materiales plásticos pues esta tecnología la estoy ya ya la estoy terminando de desarrollar es algo que no entró en entrecanos porque estaba yo en la línea pero que después de que yo me registré y que salió la idea del trabajo pues estaba haciéndolo y estaba desarrollando y por eso quedé nominado en el premio americano en Dubái como una de las cuatro CEO más grandes en innovación del planeta y para mí es un orgullo poderlo comentar en entrecanos y hablar con Luis que te distingo ya hace cuatro años cuando empezamos con el tema este del COVID y que empieces tú a trabajar la línea de mostrarle a los emprendedores que la vida no hay cosas imposibles por alcanzar sino personas incapaces en actuar que la vida hallarás un camino o te lo abrirás o que con la vida solo somos lo que queremos ser y que nuestro emprendimiento es solo es lo que queremos que sea nuestro emprendimiento y que y que el emprendimiento para llegar tiene que llegar de la mano de gentes que verdaderamente avalen el proyecto y que se contagien del proyecto totalmente felicidades porque este es otro emprendimiento a partir del primero y además tiene múltiples aplicaciones yo echa a volar la imaginación y en todo el mundo te van a estar comprando eso mira Luis para mí el mejor regalo que yo puedo tener en la vida más que los premios y el reconocimiento la oportunidad de poder tener vida y poder disfrutar al menos estos premios con mi familia yo hace unos años me dio una neulisma y y y fue algo muy fuerte que me pasó y y el estar vivo y viendo estas cosas y esta lucha pues pues es grato saber que pues que Dios me apoya es muy bonito es muy bonito saber que lo que se piensa verdaderamente con el tiempo pues se logra pero que todo es un camino de una lucha que que es titánica pero que sin embargo si uno cree en uno pues la puede lograr y y eso ha pasado han sido años de años de mucho trabajo mucho sacrificio pero las cosas van y vienen y volver yo a hacer volver casi a hace cuatro años cuando empezó el COVID que yo creé una invención fuerte de 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 Green Face que pues pude estar en más de 40 canales de televisión en todo el mundo y ser humanizado por más de 10 premios a nivel global y volver eh a realizar otra otra otro emprendimiento y que llegara como a superarlo yo creo que no era como fácil y hoy Green y hoy Farber Green eh está cogiendo más fuerza porque porque ya es un problema también global como como lo fue el 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 COVID pero que va a que viene para quedarse solución para para lo que viene ¿cierto? Sí, sí, sí totalmente esa es la proyección que hay que tener entonces que es el mensaje que le quiero a todos los emprendedores que el emprendimiento tiene que nacer de una necesidad pero tiene que desarrollarse y tiene que ser salir adelante y permanecer en el estado y prosperar no se puede quedar quieto porque si se queda quieto pues se pierde ¿sí? sino que vaya evolucionando a medida que el emprendedor lo vaya aumentando su su viabilidad y sobre todo que cada día le llene su propuesta de valor que empiece a buscarle otra aplicación a ese emprendimiento porque básicamente si uno dice bueno es que mi emprendimiento solamente es una línea no hay muchas industrias que pronto acomodándolo de una u otra forma puede ser parte de otro emprendimiento ¿cierto? porque al fin y al cabo cuando uno trabaja producción o un producto todo va como entrelazado entre las cosas ¿sí? entonces ahí es cuando uno empieza a hablar ¿en qué más lo puedo mejorar en el aparte físico en el aparte en la viabilidad con otros productos ¿cierto? y ahí ahí es como va aumentando el ciclo de vida de ese producto y cómo lo va mejorando en el estado del arte y ahí es como también cómo lo puede ir protegiendo porque es que a la medida que vayas sacando una propuesta de valor pues es algo que tienes que ir como organizando como registrando o al menos llevarlo como un secreto industrial que la competencia no vea y cuando sacas eso eso es un bombazo ¿por qué ahorita Fabio Green es un bombazo? porque él resuelve una serie de situaciones en un momento específico en unas condiciones que la gente no pensaba y eso toda esa sumatoria de esa propuesta de valor es lo que le da esa fuerza que cuando alguien lo va a tratar de imitar o copiar va a decir no esto está muy volado y más cuando ya uno mi persona que ya lo llevaba a medios que estaba allá cualquier persona que le va a llevar eso le dice no qué pena pero eso es del ingeniero tal y tal porque la genialidad siempre está desde la persona que lo crea es el hijo de uno él tiene ya su fisionomía él ya tiene su caminado esa es la trayectoria de uno y muy difícilmente alguien le vaya a copiar a uno lo que juez en la medida que uno lo vaya evolucionando sí totalmente acuerdo y también considero que son hijos estos emprendimientos son hijos de uno punto así con la diferencia de que uno le pone el color del cabello la de la piel los ojos si es hombre si es mujer uno uno hace el hijo de manera voluntaria en sus componentes y ahora te pregunto la familia cómo ha funcionado cómo ha operado la familia en respaldo en apoyo a ti en palabras de aliento en acompañamiento en términos de ser emprendedor pues claro al principio no es fácil porque como todo o sea uno vive en un concepto de la familia y pero tú emprendes muchas veces inviertes pues no es fácil porque el emprendimiento para qué es cuestión de tiempo yo he tenido la ventaja pues que yo cuento con mi madre y con mi hermano y con la tía y ellos son los que me han apoyado a mí prácticamente siempre ahorita pues precisamente un legado de la compañía es que nació pues por la parte de mi allá está mi tía está mi hermano ya forman parte dentro del directorio de la compañía mi tía ya es una persona de edad una persona ya de 80 años mi mamá también mi hermano es contemporáneo mío yo soy mellizo o sea yo tengo un gemelo somos y pues llevar un producto un proyecto donde pues inicialmente tú empiezas con las uñas porque casi muchas veces para aprender se necesita la idea y empezar cómo hacer los prototipados y todo eso es de dinero y de plata y cuando no se cuenta por decir algo con el molde que hay que hacer un molde que hay que hacer una validación o una formulación donde tienes que comprar componentes pues todo es de tiempo y de dinero y más cuando tú ves que es prueba ensayo prueba ensayo pues no es fácil hoy en día pues ya cuando se va llevando los logros esto va ayudando también en factor económico en los premios por decir algunos de los premios han tenido un factor económico pero más que más que entrar yo a un premio más que ver el factor económico es el factor social económico ambiental político que pueda transmitir la innovación por eso el Terecajano me parece espectacular porque es una vitrina grande para poder mostrar que todo es posible y que todo se puede hacer y yo mirando las personas que quedaron de finalistas te cuento para mí fue un honor encontrarme con todas esas mentes brillantes porque yo te digo así la verdad el premio entrecanos ahí habían 20 premios entrecanos habían 50 premios entrecanos ahí porque cada persona que tenía era un mundo y hay veces como una vez en un premio les decía es muy difícil medir quién es un ganador cuando todos tienen una idea y están trabajando para solucionar algo y sí es interesante y siempre hay unos ganadores obviamente siempre hay personas que medirán tu innovación y eso es lo interesante donde van a mirar con criterios sobre la viabilidad sobre la ventaja que puede tener uno al otro que precisamente esa es la ventaja que lo hace a uno ganador con la experiencia que la gente tiene que adquirir cada uno va como un punto de una evolución de su invento y en la medida en que uno vaya desarrollando esa iniciativa que vaya validando esa iniciativa que vaya mejorando esa propuesta de valor eso es lo que define posteriormente a un ganador yo ya me di cuenta de eso hay mucha gente que puede tener la invención muy buena pero si fallan en factores sociales o no la sabe comunicar pues tiene que desarrollar esa cualidad para que pueda después llevarla a un estado de funcionabilidad y para mí fue interesante estar como en ese en ese encuentro y para mí vuelvo y les comento y qué rico ver todos esos emprendimientos cómo están haciendo las cosas de esos de esos emprendimientos cuatro ahí sí es cierto me movieron la cabeza dos de ellos entraron ahí en el premio y dije wow o sea esas dos personas las dos que quedaron por México como hicimos aquí en Colombia me les quito el sombrero o sea son personas de academia no son personas del común son gente muy estudiada también gente con un propósito muy fuerte y para mí como le digo fue un honor estar dentro con ellos y la persona que estuve en España para que también y yo digo que ahí en esos cuatro que quedamos que después cuando lo posteé y mucha gente lo vio dijeron Héctor la verdad qué honor y su merced debía estar allá y estaba porque es que ahí habían cuatro mentes brillantes o sea yo sé lo que me toca a mí en Colombia yo sé lo que la gente opina de mí en mi país y estar ahí pues fue bueno admitir y también dar a conocer eso la gente cuando lo vio dijo wow o sea ese concurso era de alta vara porque no cualquiera estaba de ganador ahí y te digo la verdad en otros premios que he estado yo estuve fui galardonado también por 650 emprendimientos acá en Colombia en el EWARS en el premio global mundial de innovación en Colombia y competir con gente de Colombia pues es fuerte o sea es duro y ser el mejor por cuatro años con ese objetivo es mejor premio galardonado el primer mejor inventor y aunque tú entras el primero el primer año viene el segundo también el tercero viene el cuarto pues ya es un hito pero no y pero seguir seguir estando en los lugares es es cada día más difícil porque hay gente que cada día se está formando yo creo que esa es la fuerza de dejar de ser uno y seguir avanzando y seguir progresando y esa vara de esos premios le dan a uno para medirse de cómo está uno verdaderamente con sus cosas y para mí ese entrecarlos fue un laboratorio espectacular porque puede haber muchas cosas aparte pues del emprendimiento muy seguro lo que estaba pero viendo también desde otro punto de vista otros factores tanto lo ecológico social y lo ambiental que fue clave verlo en los otros emprendimientos ver esa fuerza por ejemplo el tema de inteligencia artificial con España sobre el tema y ver también que que la mente de las personas mayores pues tiene un brillo diferente al emprendimiento que se está haciendo a nivel de juventudes y si tú lo ves yo lo veo que lo que pensamos nosotros ahorita es pensando en una proyección de emprendimientos que van rompiendo esquemas pero que van hacia la sociedad y hacia un futuro y si lo ves así lo ves así lo ves desde ese punto y si tú ves ahorita los emprendimientos que hacen los jóvenes ya solo por aplicaciones cosas de temas que ve por la moda o cosas que tocan en una u otra parte los ámbitos pero no lo cogen los cuatro criterios porque para eso tiene que haber la mente que ha vivido situaciones que lo forman y eso yo eso sí yo lo tengo muy muy clasificado que los emprendimientos de los jóvenes son muy diferentes a los emprendimientos de las personas mayores y las personas mayores piensan es en la vida en la estabilidad en el mejoramiento de las cosas porque sabe qué es lo que cuesta mientras que los otros jóvenes no ellos están en un mundo que cogen y tienen una idea la cogen pero no están como digo yo no están como tan desarrollados en esos en esos criterios en esos conceptos y lo mejor es que haya una interacción entre distintas generaciones para enriquecer el emprendimiento eso eso enriquece lo que uno esté haciendo porque vienen con otra con otro chico no vienen con otra idea en fin Héctor por favor danos ah no perdón antes de pasar esta parte que ya vamos a finalizar te doy una noticia Amazon Web Services está otorgando un premio para capacitación no es en efectivo es un premio por el equivalente de cinco mil dólares al que tienes derecho en cursos y talleres de Amazon Web Services en un rato más te voy a hacer muchas gracias te voy a hacer llegar la gracias en la ruta para que accedas a este premio y con mucho muchas gracias no no por favor con mucho aprecio bien ganado los mil dólares y muchas gracias bien bien ganado entonces esta es una sorpresa que teníamos y tenemos otras capacitaciones tenemos algo la próxima semana que tiene que ver con ciberseguridad que es importante la ciberseguridad ya les hemos estado mandando las convocatorias y así seguiremos hay otro con con nacional financiera para aspectos de financiamiento ellos son bancos pero pero por ahí va entonces bueno ya te estaré informando por de los otros beneficios que estamos sacando y la visibilidad que tenemos a partir de un video como este que estamos ahorita teniendo y ahora un mensaje de cierre si me haces por favor ¿qué le dirías a los entrecanos para que se animen a participar en la siguiente edición de los premios? Luis muchísimas gracias por la oportunidad yo lo único que le puedo decir a los entrecanos es que crean en sus proyectos que una idea puede cambiar el mundo y que todo depende de nosotros y de alianos con muy buenas personas para que se nos facilite ese emprendimiento y que vivir 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 y soñar por lo que uno hace ese es el el legado que le doy a los anterecanos y que pensar siempre en el futuro de las personas y la humanidad cuando un emprendimiento deja de ser propio y se llega y lleva al nivel que sea social que sea global y que mejore el mundo yo creo que ese ese es el mejor premio que se puede tener muchas gracias Luis no gracias a ti yo te mando un abrazo nuevamente una felicitación por este triunfo muy bien ganado muy bien pues peleado y luchado y posicionado y me queda claro que ahí no se acaba o sea con lo que me acabas de platicar es que tú tienes cuerda para rato así que espero que sigamos en comunicación espero que nos sigas comentando que pasos das y en que andas porque siempre es un gusto conocer a gente con gente que está echada para adelante con gente que es entusiasta y que está convencida de que no hay momento para emprender el mejor momento es cuando nos decidimos hacerlo muchísimas gracias Luis por la oportunidad y la verdad estoy muy feliz de participar y de de conocer pues mis innovaciones y y pues invitar a todos el otro año puedan ser cientos porque miles de entrecanos que están compitiendo cambiando el mundo con ideas que puedan ser transformadoras gracias pues te mando un abrazo y me despido de la comunidad entrecanos nos vemos en la siguiente entrevista muchas gracias hasta luego a ti Luis muchas gracias gracias a ti Luis